a ver si abrigo hasta el clan, usted pero se mueve muy raro, ¿no?, espere, arriba ah, vale, el wasp pero con la i, la k y la l, pero no tiene mala pinta, lo que pasa es que está hecho en modo 1 y, oye, pero no se juega mal, pero parece un cavernícola gordo, ¿no?, que coño es, es una llave, a ver, pero claro, es lo que comento, aquí hay unos cuantos enemigos en pantalla, pero es que engaulea, es que son cientos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, no tengo la llave, ok, vale, tenemos que escapar, pero bueno, qué barbaridad, me han quitado ahí un montón me he encontrado una llave, o he gastado una llave, me he dicho vale, a ver si liberamos a algún amigo nuestro, una llave, ¿eso qué es?, algo he cogido de ahí, mira, me he liberado un colega, hay otro, ¿no?, pero se me parece malo, ¿lo tengo llave? sí, tengo, ¡eh!, vamos a traer ahora, uy, 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 ya está chulo, joder, ¿cuántos colegas podemos hacernos aquí?, no tengo llave, ostia, que son malos, cargados a esos, vámonos, ahí, no salga ni uno, vamos a poner polígono, a darle un palizón, al Richard, oye, ahí hay algo, ¿no?, mira, al Richard, este es colega nuestro, ese es colega nuestro, pero está un poco loco, tía, que llevamos un ejército, ¿eh?, pero este lo hemos liberado, ¿o qué?, quito, 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 me falta uno, ¿no?, loco, hay un loco pájaro que se queda por ahí, nos dáremos cuatro, bueno, ¡tía!, tía, pues a mí, pues me gustó bastante el juego, ¿eh?, y rescatando colagas y luego vengarnos de todos, matarlos a todos, a los mexicas, hay que matar a todos los mexicas, malditos mexicas que sacrificaban bebés malditos mexicas nosotros somos los los que se liaron con Hernán Cortes que gracioso y te pone ya pues hemos liberado ya los cuartos hue 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 había un cuarto pero un cuarto estos estaban como locos mira que este es un colega nuestro si es que estos están como locos están como locos están como locos vamos a pegar un palizón vale vale a quien le pegamos a quien le cortamos la cabeza antes si a ver vamos a buscar alguno vaya por aquí vamos y un curasán bueno un curasán no una rata muerta que era muda rata muerta o no había rata así que lo que había en ese momento había rata rata que la llevaron a la inglesa son las ratas del mundo maldito inglesa come rata y come pescado pescado pasado cuantas llaves me quedan y hay algo y no cojo porque una llave vamos a matar a gente vamos a matarlo a todos no hay que quedar que no quede ninguno bueno ese es otro colega ese es otro colega ya estamos tres cuidado Crowell esto a pataleón es que el cuarto siempre está como loco anda vente con nosotros ahora rájate LOL chostia se ha quedado ¿dónde? espérate espérate es que luego lo que pasa que para manejar mis colegas tengo que ahí tengo que atrás ¿dónde está? ¿dónde está? se ha quedado se ha quedado arriba seguro no había un cuarto aquí me lo ha dejado perdido yo creo que había cuatro oye ¿yo por qué estoy tan gordo? ¿por qué este juego? no, no 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 lo importante es que no quede ninguna nota pero bueno es que aquí la leamos parda no sé qué lanzó shuriken incas hostia es que no sé que es que son el demonio eh pero que hay alguien espérate son como el demonio ay tú que te quedas ahí abajo sube para arriba sube 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 bueno para la derecha estaba aquí que hay vamos a cargarnos a ese tío muere muere maldito pero bueno suelta el medallón suelta el medallón no no aquí por aquí hay algo ahí no hay nada no hay nada no hay nada chulo juego nada hombre espero que no se ponga muy monótono el juego pero como es algún tío grandote de acto que antes me quería pegar una paliza vale ahí parece que hay otro no no hay nada más nada aquí bueno ya llevamos unos cuartos choco lo que hay que hay no pasa por la primera celta a ver si hay alguien he cogido una especie de escudo no ah no que he salvado un colega casi tenemos hecho el comando y digo yo sus disparos porque atravesan las puestas un tío grande se ha muerto solo no por mis disparos sino por los disparos de su de su gente pero esta gente está foda de la cabeza hemos cogido algo super guay vamos a matar a los mierdas que no son rivales para nosotros y como puedo llegar ahí habrá que dar la vuelta a ver que suerte este me da vida pero la partida es larguísima pero bueno no se puede matar ese tío no se puede matar a ver se ha cargado uno no que nos estamos vengando que de hecho no va es que los tienen prisioneros que estaban haciendo cosas sensuales esto es comisionado ahora estamos liberando a la gente y atrapa no esto es no ridan ya no lo hemos jugado de hecho ya la primera toma de contacto primera partida ya otro día nos ponemos llamar en serio pero por aquí no puedo subir no puedo subir por aquí este es el que yo voy a proponer para la semana que viene es un juego tipo la verdad que no sé cómo se llama lo está mirando al azar el 1111 comenta este juego no tendrá 100 pases no pues no lo sé porque también oye mira ya está digo de nada no sé cuántas fases pueda tener que ya es la primera vez que veo este juego salida en su existencia para rescatar gente mola bastante yo pensaba que era una copia regulera de gaulet porque de hecho en cpc games está como un juego dentro del género de gaulet pero yo yo bueno este tiene un poco más de gaulet pero por ejemplo esta rana el ranarama está dentro del género de gaulet y hombre el ranarama yo no lo veo de género gaulet es que vas por el 008 pero 08 para lo mejor tiene 100 hombre tampoco creo yo que cueste mucho que este juego tenga 100 niveles si se van repitiendo yo con salvar a mis colegas tengo llaves no puedo pasar por aquí y se van repitiendo los niveles yo con salvar a mis colegas iría en la parda pero el tonto me conforme pero es bastante original no recuerdo ningún juego que tuvieramos que rescatar gente y luego la gente nos ayuda a vengarnos de ellos tengo ya a ver por qué no puedo claro pero por eso digo que a ver a ver la categorización del cpc games no te parecía mucho a buscándole a bajar un juego por un género determinado y bueno a grandes racos si funciona o si lo han hecho bien otras veces dice que tiene que ver con bueno ya está te puede salvar a poca gente aquí a nadie nos salvamos a nadie